Ocho y media de la mañana, es una jornada muy especial para Miguel. A sus tres añitos afronta, como él dice, tras dejar la guardería, su primer día del cole de los mayores. Lo que no cambia son las rutinas de cada día. Su mamá le despierta, le viste. En su rostro podemos ver la emoción, no es un día cualquiera. Lo lleva esperando meses. Sí, lleva nervioso, inquieto por las noches, se va notando ya. Pues sí, un poco de cambio de vida, también un poco de nuevo para él. Y quieras que no, pues está muy ilusionado porque decía que iba a ir al cole de los niños grandes. Ahora toca desayunar, hay que coger fuerzas para lo que viene. Él no lo sabe, pero dentro de muy poco empezará a hacer amigos en su nuevo colegio. Compañeros con los que hablar de los dibujos de sus padres o de cómo se llama su perro. Ya queda muy poco. Con muchos nervios e ilusión, hay que ponerse la mochila y empezar un camino que repetirá todos los días durante el curso. Un recorrido que va a recordar toda su vida. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Estás nervioso? No. ¿Por qué vas tan nervioso? Tu primer día de cole, ¿no? Que no. ¿No estás nervioso, no? Que no. ¿Tienes ganas de empezar el colegio, no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué vas a hacer en el cole? Cuéntame. ¿Jugas con los amigos, no? ¡Jugar! ¿Sí? Sí. ¿Y qué más vas a hacer? Estudir. Muchas cosas. Ajá. Hacer una bola, la patinera. Pues un poco sí que ha sido especial levantarse, un poco de nervio, pero bueno, con mucha ilusión. Miguel hoy da un paso más en su vida. Empieza el colegio. Por ahora le toca aprender jugando. En unos años tendrá que hincar codos y estudiar para probar.